Hoy es 12 de diciembre y es Día de la Virgen de Guadalupe. Para este episodio tengo conmigo a Ángel González de la Tijera, él es pintor, pero también es alguien que ama a la Virgen de Guadalupe y pues que tiene unos datos muy interesantes de ella, de la historia y pues bueno, muchas gracias Ángel por aceptar la invitación y bienvenido. Al revés Mariel, gracias a ti. Menudo tema me has dejado de todos los santos, pues nada más Santa María de Guadalupe. Es el tema que bueno, dar como para 50 pláticas durante un año, porque es un tema súper extenso, pero sobre todo súper apasionante. Un tema súper amoroso. El amor que nos tiene la Virgen queda palpable en su imagen. Lo que hizo por México no lo ha hecho en ningún otro lado del mundo, en ninguna otra aparición y nos debemos sentir orgullosos por eso. Y así es de que te agradezco enorme la confianza, Mariel. Ojalá que pueda decir algunos datos interesantes. Y bueno, pues antes de entrar en materia, quisiera ver, creo que vamos a escuchar un poco de música durante esta intervención. Pues la primera aclaración es que yo tengo la fortuna, el privilegio de ser el papá de Pablo Olaya. Él es un compositor, un músico de verdad de un nivel impresionante y él compuso el Nicano Pogua, el musical. Toda la música es de él, las letras de Rafa Vera, un musical precioso que a mí me enchinó la piel de principio a fin. Tanto por esta preciosísima música como el mensaje, que es lo principal del Nicano. La segunda aclaración es que no soy un experto en ningún momento del tema. Me fascinaría una de mis pasiones de chico hubiera sido ser arqueólogo. Bueno, eso me apasiona el tema. Pero hay algo, ¿por qué sé estos datos? Primordialmente porque tuve la fortuna de que un día cayó en mis manos un libro que me cambió la vida, me cambió la visión. Yo llamaba a la Virgen de Guadalupe, por supuesto, pero con esto, bueno, me quedó clarísimo el amor que nos tiene el papá Dios, el amor que nos tiene la Virgen, y es un libro verdaderamente maravilloso. Es escrito por José Luis Guerrero acerca de la cultura mexicana, o sea, cómo realmente se consolidó el mexicano. Y en eso la Virgen tiene muchísimo que ver. Y el padre José Luis Guerrero hizo toda una investigación en ese libro, se llama Flor y Canto del Nacimiento de México. Es una edición, desgraciadamente, no hasta en Amazon. Yo ya la he buscado por todos lados, pero supongo que en librerías católicas es factible de conseguirlo. Es bueno, aunque no te apasione la historia, como la explica este hombre, es verdaderamente fascinante. Y en primer lugar, a mí me rompió el esquema de la historia oficial que te enseñan de chiquito, ¿no? Había algo que a mí siempre me daba inquietud. A ver, te enseñan, ¿no? Los aztecas, porque así les llaman realmente, se llamaban mexicas o tenoshcas, eran el pueblo del sol, valientes, guerreros, invencibles, indomables, tenían sojuzgado a todo el Anáhuac y más allá. Y bueno, todas las tribus les rendían tributo desde el centro hasta el oriente, ¿no? O sea, hasta Veracruz les rendía tributos a los guerreros mexicas. Te la presentan como una tribu totalmente triunfadora y, bueno, casi superhéroes. Impresionante. Y de repente, sigues estudiando Historia de México de chiquito y te dicen, bueno, pues llegaron los conquistadores españoles. Eran 200. Ah, bueno, eso no te lo dicen. Nada más te dicen, llegaron los conquistadores y gracias a que tenían sus cañones y los caballos que no se conocían y los mosquetes y sus armaduras vencieron a los mexicas. Y entonces yo realmente me pongo a pensar haciendo números. ¿Cuántos guerreros mexicas existían como para tener sojuzgada a media república mexicana, no? Y llegan 200 caballeros. Vamos a suponer que el primer día, el quinto día, al sexto mes, sí te apantallan, ¿no? ¡Guau, caballos! No, los mosquetes, esto y lo otro. Pero yendo a la vida real, en una batalla, tú sabes lo que tardas en cargar un mosquete y en dispararlo. Y comparado con unos verdaderos expertos en el uso de las flechas, por ejemplo, ¿cómo es posible que estos 200 soldados pudieran haber logrado la conquista? Entonces, este libro realmente te narra dos mundos, vamos a decir, entre comillas, mágicos, porque estamos hablando del siglo XVI. No podemos perder de vista qué es el siglo XVI. Cuando se pierde de vista al estudiar la historia, el siglo que estás estudiando, pues se cometen tarugadas como tratar de pedirle perdón a un país porque te hizo la conquista. Es una incultura del tamaño del mundo, ¿no? O sea, tienes que estudiar las causas, estudiar en el siglo, que es lo que pasaba. Y realmente aquí, en el libro, te presenta dos mundos mágicos, pero que tenían una característica impresionantemente religiosos. Tanto españoles como indígenas, impresionantemente religiosos. Si te pones a pensar, Mariel, en los indígenas, su religión que exigía el extraerle el corazón a un sacrificado y este olor, yo lo transpolo a este tiempo y digo, oye, sí hay fes grandes, pero así como para dar tu vida, ¿no? Para que el sol vuelva a nacer, está como que se necesita demasiada fe, ¿no? Demasiada religión. Y por el otro lado, yo me pongo a pensar, son 200 caballeros, por muy valientes que sean, si su única meta fuera conseguir oro, que es como te lo plantean, ¿no? Ambiciosos, bárbaros, rateros. Si esa fuera hubiera sido su meta, pues realmente no hubieran llegado, yo creo, más allá de 15 pasos. Porque 200 personas, por muy bien armadas que vengan, meterte a una cultura donde no conoces ni el idioma, ni las costumbres, y que empiezas a ver los sacrificios. Tú ves las pirámides, son espantosas. O sea, a los ojos de esos españoles, imagínate esos quetzalcóatl de piedra, pues deben ser demonios, espantosos, y seguirte metiendo, y metiendo, y metiendo, y llegar hasta Tenochtitlán. Entonces, ¿de dónde venía ese valor de los españoles? Realmente eran religiosos. O sea, ellos tenían que llevar su religión, la verdadera religión. Ellos venían de haber expulsado a los árabes de su tierra. Entonces, para ellos, en ese entonces, siglo XVI, era importantísimo que todo el mundo conociera la fe verdadera, o sea, la fe católica. Entonces, es esa fe y la fidelidad a su rey lo que los lleva adelante y adelante y adelante. Claro, hubo muchos motines y muchos sí se trataron de zafar, pero siguieron. Bueno, entonces, bueno, ya con este preámbulo, y me estoy brincando todo, me voy a brincar toda la conquista, todo lo que trata este libro, porque puede ser un tema muy polémico, más actualmente, pero lo más interesante es irnos un poquito después, ¿por qué se apareció la Virgen de Guadalupe? O sea, debiéramos hacernos esa pregunta, ¿qué pasó como para que se aparezca la Virgen y se quede plasmada? No nada más se apareció, se quedó plasmada en un ayate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues entonces nos vamos a brincar toda la conquista, vamos a llegar a uno serpiente tres casa, que fue la fecha que correspondía al 13 de agosto de 1521, era un día de San Hipólito, por cierto, ahí se consuma la conquista, ¿no? Pero realmente, ¿cómo quedó el pueblo mexica después de esto? Pues, en primer lugar, por la viruela, pues quedó diezmada la población impresionantemente, y vinieron durante diez años, de 1521 a 1531, se apareció la Virgen, pues vinieron una serie de calamidades para todos los indígenas, ¿no? Fue su mundo ponerlo de cabeza, o sea, lo más grave de todo esto es que lo que creían, llegaron los españoles y les dijeron, en lo que tú crees, no nada más es mentira, lo que tú crees es del diablo, o sea, fue una afrenta para ellos, o sea, todo lo que, toda esa cosa por la que habían vivido, por la que habían muerto, por la que daban su vida, quedó de cabeza, les dijeron hacer sacrificios humanos, es del diablo, ustedes están muy fieles, pero engañados por el diablo, y entonces tenemos que erradicar eso. Yo, para mí, ese es el trauma más grande, posconquista, vamos a decir, vinieron muchas cosas, hubo muchísisísimos, pero muchísimos cambios, yo aquí del libro tengo anotados, muchos no voy a hablar de todos, porque sí quiero centrarme mucho en el mensaje guadalupano, quiero hacerlo como el mensaje guadalupano, a través del códice, o sea, que les quiso decir a ellos, y como veremos, pues eso también nos está diciendo algo a nosotros. Lo más grave de todo esto, bueno, ya dijimos la religión, pero pasaba otra cosa más, que no pasó como en otras conquistas, como vimos la conquista, por ejemplo, del norte, donde exterminaron a las razas, aquí, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que reconocer a los españoles es que se fusionaron con la raza india, dando origen al mexicano, esa es la verdad, el mestizo es el mexicano, ahorita nos queda muy claro, pero en ese entonces, donde había tantas violaciones, estupro, en fin, tanta tontería de esas, porque sí lo había, había muchos abusos, en fin, imagínate el nacimiento de esos niños, pues era una afrenta para las pobres indígenas, al grado tal que llegaban inclusive a matar a sus bebés, y decían, yo no le voy a dar esta vida de esclavitud y esta vida donde ya no tiene sentido nada, a este niño, inclusive llegaban a matar niños, o sea, ya el panorama era horrible, por ejemplo, algo que nunca existió entre el indígena era el alcoholismo, eso estaba, pero punto menos que reprobado, o sea, se castigaba con la muerte, era pena de muerte si te veían borracho, claro que cuando viene todo este volteo de las jerarquías, y que de repente te dicen, no, pues qué crees, mira, tus dioses son del demonio, aquí ya no hay sacrificios humanos, el sol sigue tan campante saliendo, y entonces te empiezas a dar cuenta, oye, pues sí que realmente todo lo que me enseñaron, todo lo que viví, no es verdad, el sol sigue saliendo, es cierto, no hay que echarle un corazón para que siga saliendo, como decía la religión que ellos profesaban, y entonces viene el alcoholismo, y el alcoholismo generalizado, bueno, esta, esta es, este, digamos, el panorama, no voy a ahondar más, habría muchísisísimos más aspectos que ahondar, pero en este panorama, pues realmente ya, la población estaba totalmente diezmada, y qué triste, no, porque un pueblo tan religioso, no, y que vieran que no tenían respuesta del cielo, ninguna respuesta del cielo, o sea, ellos sí creían en el cielo, de hecho, ahorita vamos a entrar a otros aspectos de lo que ellos creían, porque también en eso tenemos muchas confusiones, no sé si te ha pasado de que los dioses aztecas, no, este, y que pensamos que tenían una playa de, dioses así, este, innumerables, y eran politeístas, y no sé qué, y bla, bla, pues menuda sorpresa nos llevamos, pues mira que las investigaciones que hicieron, tanto León Portilla, como este libro que te digo y tal, nos hablan de que para los aztecas, todos esos que llamamos dioses, eran, vamos a decir, mucho más parecido a los santos que nosotros tenemos como católicos, ¿me entiendes? eran intermediarios, entonces el de la lluvia, Tlaloc, era un intermediario, que le rendía cuentas a otro dios al que no podían nombrar, ellos tenían un respeto por dios enorme, entonces casi no lo podían nombrar, pero sí tienen nombres, como vamos a ver ahorita, pero eran una especie de santos, vamos a decirlo, para podernos entender, no era lo mismo, pero para podernos entender, eran más santos que dioses, vamos a entender que sí tenían un concepto súper avanzado de un dios, de un dios creado, aquí sí voy a ayudar un poquito el acordeón, Mariel, porque te voy a echar nombrecitos en náhuatl, entonces vamos a hablar de ese dios, ellos reconocieron que había una divinidad, por la que todo fue creado, todo y todos, fuimos creados, el primer nombre que tenemos para este dios es Omehéotl, Omehéotl quiere decir el dios dos, o serán dos personas en una sola persona, entonces el concepto de la trinidad, a ellos no les cayó de nada extraño, en ese sentido, tan difícil de explicar la trinidad, y por ejemplo los aztecas pues ya tenían un poquito esa noción, de un dios dos, dos personas independientes formando un solo dios, ahora ese dios dos, Omehéotl para los náhuatl, era hombre y mujer, y ese el nombre de mayor arraigo popular, este sí lo podían mencionar todos, cuando te referías tú a Omehéotl, pues sí estabas hablando de dios, el dios, dios, o sea, bueno, hay unas cosas que llaman flores y cantos, que era como ellos, es lo que nosotros llamaríamos hoy la poesía, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la Virgen de Vallupe, por eso todo lo que estoy diciendo ahorita, ahorita lo vamos a referir allá, bueno, fíjense bien, hay varios nombres para ese dios, porque acuérdense que estos pueblos, así como los chinos eran mucho de imágenes, también los aztecas no tenían una escritura como tal, como la conocemos, sino que todo era con pictogramas y era oral, entonces, por ejemplo, uno de los nombres que le daban era Chalchutlatonac, quiere decir, el que hace brillar las cosas con jade, ese era uno de los nombres de Omehéotl. Otro nombre, Ipal Nemoguani, aquel por quien se vive, o el dador de la vida. Aquí hay un disfrazismo que es Moyocoyani o Teyocoyani, los dos significan más o menos lo mismo, pero Moyocoyani es el que se crea a sí mismo, y Teyocoyani el que crea a la gente, o sea, tenían un concepto de dios bastante claro, Intloque Inawake, el dueño de lo que está cerca y de lo que está en el circuito. Yo creo que significaba todo como el universo, vamos a decir, entonces esa traducción Intloque Inawake es el dueño de lo que está cerca, pero también se le puede dar otra traducción que es aquel que tiene todo en sí, como yo soy el que soy, ¿no? Bueno, tenemos muchos más, pero les voy a poner uno más, fíjense este, Totecuyo Inwikawa Intlaltikpake Inmiktelani, ¿qué quiere decir? Nuestro Señor, dueño de los cielos, de la tierra y la región de los muertos, o sea que tenían ese concepto de dios. Bueno, ahora sí, vámonos a la aparición. Ok. Con esto, con estos nombres que les acabo de dar, les quiero decir cómo en el Nicanopagua se presentó la Virgen de Bálupe a Juan Diego en un náhuatl que ahorita por aquí voy a encontrar el dato, es un náhuatl que era como el más, había como un náhuatl popular y un náhuatl culto. La Virgen habla en el náhuatl culto, que es el que estaban los emperadores, los sacerdotes, en fin, toda una jerarquía, vamos a decir, la Virgen se presenta con ese náhuatl, pero que todos entendían. Ok, les voy a leer un poquito, es muy malo mi náhuatl, perdónenme, pero me voy a permitir leerles nada más el principio del Nicanopagua en náhuatl. Y ahorita lo traducimos y van a ver que hasta se van a escalofrear por lo que les he platicado. Fíjense, náhuatl, yo soy, insenskiska, la enteramente, semikak, por siempre, ispostli, virgen, santa maría, in inatzin, santa maría, la madre de, ingüeli, neli, el auténtico verdadero, teotl, dios, in ipacanemoguami, in teyokoyami, in troquenahuaque, in ilgikawa, in tlaltipaque, todo esto es lo que les acabo de decir, era el nombre de Dios que le daban a Dios los aztecas. Y se los dijo la Virgen de Guadalupe. ¿Qué está diciendo en automático? O sea, soy la enteramente y por siempre Virgen Santa María, la madre del auténtico, verdadero Dios, pero luego le dice todos los nombres que ellos creían. Te das cuenta es impresionante que a qué vino la Virgen en ese momento. Claro, ella tenía que ser muy hábil, no les podía decir o mete otro como tal porque entonces imagínense la que hubiera armado con los españoles, ¿no? Entonces tenía que dar un mensaje dificilísimo porque tenía que convencer a los indígenas de que soy su madre pero soy la madre de Dios y los invito a ser la madre de ustedes, ¿no? Pero también tenemos que pensar que era una aparición que iban a leer los españoles y entonces no podían encontrar una sola frase, un solo nombre o algo que les remitiera a los dioses indígenas, ¿no? Y para hacer remate, digamos, de su aparición, la Virgen le dice a Juan Diego, o sea, que realmente ¿qué le está pidiendo? Lo único que le está pidiendo es un templo para mostrar su amor, su auxilio, su compasión, su defensa, ¿no? Creo que es importante narrar muy resumidamente la historia de la Virgen y es la siguiente. Un sábado de 1531 a principios de diciembre un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. ¿Por ventura soy digno? ¿Soy merecedor de lo que oigo? Se preguntaba. ¿Quizá nomás lo estoy soñando? ¿Quizá solamente lo veo como entre sueños? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos? ¿Acaso en la Tierra celestial? Y cuando cesó el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo y le decían Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón ni ninguna otra cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento. Él subió a la cumbre y vio una doncella de sobrehumana belleza cuyo vestido era brillante como el sol, la cual, con palabras muy amables y atentas, le dijo Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las personas en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo y le dirás cómo yo te envío para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erige en el llano mi templo, todo le contarás cuánto has visto y admirado y lo que has oído, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré. Juan Diego así lo hizo y fue con el señor obispo pero no le creyó. De regreso, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. Juan Diego le dijo, mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que a alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que la crean. Porque en verdad yo soy un hombre de campo, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni de mi detenerme allá donde me envías, Virgencita mía, hija mía menor, señora, niña, por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía, le respondió la perfecta Virgen, escucha el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra para que efectúen mi voluntad, pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad, y mucho te ruego hijo mío el menor y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad para que realice mi templo que le pido y bien, de nuevo dile que de modo yo personalmente la siempre Virgen Santa María yo que soy la madre de Dios te mando. Juan Diego fue y el señor obispo le pidió una señal y el día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro para comunicarle esto a la Virgen pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora prefirió tomar otro camino para evitarla pues tenía prisa de que su tío no muriera sin haber visto a un sacerdote. De pronto María salió a su encuentro. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. ¿Qué pasa el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Oye y pon bien en tu corazón hijo mío el más pequeño. Nada te asuste nada te aflija tampoco se altere tu corazón tu rostro. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o algo molesto angustioso o doliente. No estoy aquí yo que soy tu madre no estás bajo mi sombra y resguardo no soy yo la fuente de tu alegría no estás en el hueco de mi manto en donde se cruzan mis brazos ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija te perturbe que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío porque de ella no morirá por ahora ten por seguro que ya sanó. Sube hijo mío el más pequeño a la cumbre del cerro a donde me viste y te di órdenes allí verás que hay variadas flores ponlas todas juntas luego baja aquí tráelas delante de mí entonces el indio fue subió al cerro y halló las rosas de castilla frescas y luego Guadalupe al verlo en el cerro cortando las flores le dijo hijo mío el menor estas diferentes flores son la prueba la señal que llevarás al obispo de mi parte le dirás que vea en ellas lo que quiero y que con esto se realice mi voluntad y mi deseo y tú tú eres mi mensajero en ti pongo toda mi confianza y con toda energía te mando que solamente en presencia del obispo abras tu hallate y le enseñes lo que llevas le contarás bien todo le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y todo lo que viste y admiraste para que luego ponga todo lo que está de su parte para que se haga y se levante mi templo que le he pedido la virgen tomó las flores luego las puso de vuelta en el hallate de Juan Diego y bueno ya sabemos el final de la historia Juan Diego va con el señor obispo y al abrir el hallate con las flores cayeron todas al suelo y todos vieron a la perfecta Virgen María de Guadalupe impregnada en el hallate del indio ese mensaje pues viene a cerrar como el por qué o para qué se apareció como vamos a ver ahora que entremos ya a la parte pictográfica de este asunto que es la parte que a mí como pintor pues realmente me sigue dejando perplejo si yo pudiera algún día en uno de mis cuadros dar el 30% de los mensajes que tiene este pues bueno yo sería un pintor de verdad reconocido en todo el mundo ok Mariel entonces vamos a entrar a esta parte donde ya vamos a hablar de la Virgen como un código fue chistoso que bueno para los españoles pues viene la aparición y pues es una Virgen apocalíptica para sobre una luna si bien un poquito rara por el tipo de raza ella no se ve judía realmente ni se ve española ni se ve india yo creo que eso tuvo que ser un poco raro ¿no? para los españoles igual que muchas de las simbologías por ejemplo en muchos de los cuadros en toda la pictografía española del siglo XVI pues abundaban los querubines así rosaditos todos redonditos con sus pompitas hermosas sus alitas tal tal y ver aquí en la aparición un ángel con cara más bien de joven o de adulto así como en una postura nada sonriente pues para los españoles debe haber sido así como bueno pues el ángel ¿no? sin embargo como ahorita vamos a ver en el códice tiene un mensaje impresionante pero para los españoles pues no dejó de ser un ángel tan es así que en algunas de las reproducciones que hicieron posteriores de plano no suprimían el ángel ¿no? no suprimían a la virgen solita bueno la parte histórica para mí fue muy interesante saber pues quién a quién se le pudo haber ocurrido que esto era un códice porque pasó desapercibido ante nuestras narices casi por más de 400 años pues nadie nadie se dio cuenta de que esto era un códice entonces pasó desapercibido y de repente resulta que ya en el siglo 18 ya había habido algún atisbo de alguien como que dijo oye ¿no será esto como jeroglíficos o algo así? pero no lo llevaron a mayor estudio ¿no? y fue hasta 1945 que una antropóloga americana fue la que un día viendo la virgen de Guadalupe dijo pero esto es un códice y entonces cuando soltó esa idea le dijeron como antropóloga ¿pero cómo? o sea ¿por qué? ¿en qué te basas? o ¿qué? dice pero es que está lleno de simbolismos y de mensajes y pa 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 y claro que ya cuando se traduce este pictograma bajo la luz de la fe católica evidentemente que los mensajes serán clarisísimos para poder lograr la sinergia que no se había logrado yo estoy convencido que no se había logrado por esto porque en el Nicamo Pogua cuando Juan Diego sube al cerrillo ¿te acuerdas que están resplandeciendo todas las hierbas? y la frase de Juan Diego está buenísima porque dice ¿qué es esto? veo brillar todo como como jade ¿te acuerdas de uno de los nombres que ahorita les di? Chal Chu Platona el que hace brillar las cosas como jade entonces claro que cuando leen en el Nicamo Pogua los indígenas ah o sea claro el que hace brillar las cosas como jade así es como lo encontró Juan Diego y él mismo dice ¿acaso estoy en el cielo de mis que dijeron mis padres mis ancestros? ¿qué quiere decir? bueno esa es conclusión mía no estoy seguro no viene en el libro pero pero yo yo como que concluyo que que Juan Diego no dijo ¿acaso estoy en el cielo que nos han dicho los frailes que vamos a llegar? no o sea él tiene arraigada su religión es evidente entonces de forma natural lo expresa y bueno llega al cerrito y en fin pasan todas las apariciones el detalle tan precioso y tan femenino de que la virgen todavía le acomoda las rosas otra vez y todo por si eso no fuera milagro pues vamos a tratar rapidísimo no sé cuánto tiempo llego pero voy a tratar de ser rapidísimo obviamente ojalá les dejen más dudas que aclaraciones para que ustedes se interesen en el tema y puedan investigarlos bueno vamos a traducir el pictograma así tal como se traduce un códice se va de lo general a lo particular lo general que vemos es que el cielo se está abriendo se fijan que en la imagen hay como unos arquitos bueno son las nubes pues no todo lo que hay a la orilla yo al principio pensaba que eran como los rayos así como en redonditos no según esto se está abriendo el cielo o sea son nubes todo lo que hay alrededor y entonces vemos directamente al sol nadie puede ver al sol directamente era tonativo y era una divinidad de estas como uno de los santos vamos a decir que no se podía ver directamente a los ojos era como quien dice el dios más cercano a dios este bueno viene una señora que la manda tonativo o sea la manda el sol viene respaldada por el sol no es un eclipse de sol sino que es el sol que está respaldando a ella tiene una ella está pisando una luna negra que de alguna manera si era un poco símbolo de los enemigos prehispánico y luego la está portando un caballero águila la está portando gallardamente la lleva portando eso es lo primero que vemos así en general vamos a decir el mensaje es Ometeotl se dignó a abrir el cielo para dar este mensaje a sus hijos a sus amados hijos que habían sido tan fieles durante toda la vida este es el primer mensaje el acercamiento de Dios al indígena ok vemos rápidamente que el rostro pues como ya habíamos dicho es una raza mestiza como ella tiene como 16 años y esto ocurre 10 años después de la conquista es evidente que no existían jovencitas mexicanas de la fusión de españoles o sea creoyas vamos a decir la fusión de español indígena no no existían de esta edad entonces eso para los indígenas fue muy bonito porque ven una nueva posibilidad de sus hijos o sea ven que la raza está representada en el rostro de la virgen la virgen trae un chalchíhuatl que era como ellos representaban el jade el chalchíhuatl es como el jade que también significa tu sangre o tu y también puede llegar a ser un símbolo del alma que todos los grandes personajes traían colgado al cuello ahora aquí es muy importante que la virgen da un mensaje en ese en ese chalchíhuatl da un mensaje muy pero muy importante la crucecita que vemos en el dije que ella trae en el cuello no es un quincunce o sea no es como lo pintaban los aztecas esa es una cruz potenzada que era la que traían los españoles o sea les está diciendo saben que estos señores les traían la verdad el que viene conmigo es mi hijo el que es el de la cruz ok luego estoy así haciendo Mariel una síntesis lo más que puedo el Xutlamatli era una tilma de turquesas que es como ella nos presenta que solo usaban los tlatoanis o sea así como ella trae el manto solamente la gente de muy alto rango lo podía traer el Xitlalincu la de la falda de estrellas era otra vocación que tenían ellos que conectaba con las cosas del cielo el detalle vamos a decir más importante uno de los más importantes como códice es la altura a donde trae el lazo negro la virgen si no directa si un poquito de diferencia a la este tecolquinquenqui la vestida de negro o sea aquí la virgen sería objeto de otro capítulo pero la virgen se aparece en el Tepeyac porque y ahí era donde hacían las ceremonias de Coatlicue imagínate la madre de Huichilopoztli y le decían Tonantzin a Coatlicue este o sea madrecita Tonantzin es como madrecita entonces imagínate que ahí es donde se aparece o sea hay una serie de cosas que híjole interesantísimas que pudiéramos seguir ahondando pero bueno a donde voy es que abajo de esa cinta ella ya ven que trae este una serie de adornos en su vestido rosado trae una serie de adornos a mí me parecían cuando yo la había chiquito inclusive de mal gusto que decía ahí está como antigua pero después ya se descubrió que son símbolos de los cerros de los de los volcanes inclusive pues están ahí los siete cerros más importantes del valle de la Nahua pero lo más importante es que de en medio de todos esos símbolos está el Nahui Olik exactamente situado en el vientre de la Virgen o sea Dios ella está embarazada de Dios ese ese era el simbolito más importante que a ellos les trajo la certeza de que lo que les estaban diciendo los frailes era totalmente verdad por último voy a hablar del del angelito que no es otra cosa más que un que quiere decir la mariposa de obsidiana el elizpapalot para los indígenas era una especie de colibrí que era el que tenía el contacto entre los hombres y Dios y era el que recogía el corazón del sacrificado o sea su alma y la llevaba a Dios por eso morir sacrificado era todo un honor o sea a pesar de que muchas veces los sacrificios humanos eran a base de prisioneros de las guerras floridas dentro de todo la friega que te ibas a llevar te van a matar sacrificado para un Dios pero en tu psicología sabías que ibas directo al cielo o sea no había intermediaciones entonces este papalote pues la papalotl la mariposa de obsidiana si se ven tiene tres colores en sus plumas y bueno por supuesto que eso también tiene sus significados son plumas de quetzal de pelícano y de guacamayo o algo así el chiste es que los colores y sus formas de puñal también tienen sus significados vamos a decir que este ángel es como un guerrero que porta a la madre del cielo y que la trae a la tierra o la lleva al cielo pues hasta aquí creo Mariel que debo pararle porque hay cualquier cantidad más de datos no quisiera aburrirlos y entonces más bien quisiera yo entrar a una parte un poquito espiritual de esta plática así como tiene cualquier cantidad de mensajes y traducciones e investigaciones y todo para mí la verdad el mensaje más importante de todos los mensajes que nos vino a dar la Virgen de Guadalupe es no estoy aquí que soy tu madre y yo así la siento es mi mamá del cielo bueno ahora mis dos mamás ya están en el cielo también mi mamá se llamaba Guadalupe y por eso a mí pues bueno me llega muy directo al alma todo este tema porque lo siento tan cercano o sea siento que estoy hablando con mi mamá bueno el igualado verdad pero para eso vino ella precisamente para decirme Ángel y como se llame cada uno de ustedes soy tu madre no estoy aquí que soy tu madre en medio de esta pandemia de los momentos de terror que llegamos a tener es por eso que el mensaje que nos da ella es el que tenemos que darnos esta vez y es ese no estoy aquí que soy tu madre sin magias sin este que voy a así venir con un rayo de luguus y traer no en tu intimidad ¿no? ¿qué te dice eso? tenme confianza tranquilo o que no se te vaya la paz del corazón eso es lo que nos viene a decir Guadalupe hoy y una de las maneras más bonitas de decirlo es la música la música pues para mí también es algo en mi vida importantísimo soy sumamente musical y tengo la bendición de haberme casado con una gran artista ella es un músico fenomenal pero mejor ser humano definitivamente es lindísima Tere y cuando se estaba gestando esto del Nicamo Paua el musical dentro de las primeras este intenciones que hubo o de las primeras acciones que hubo ella le nació escribir una pieza basada en el Nicamo Paua es una pieza que se titula ¿a dónde vas? que es lo que le dijo la Virgen a Juan Dieguito cuando se estaba ingenuamente tratando de escapar por el otro lado del cerrito que a veces eso es lo que hacemos con Dios nos tratamos de esconder y se le aparece la Virgen y le dice ¿a dónde vas? esto entonces quisiera que Tere nos comparta brevemente su emoción o qué siente o qué sintió cuando hizo esta canción aquí tenemos a Tere un gusto saludarte igualmente pues bueno como dice Ángel me gustaría que nos platicaras de este mensaje de Guadalupe que es ¿a dónde vas? y cómo también ese mensaje que le dio a él es para nosotros claro sí mira pues mi testimonio de todo esto del Nicanopogua fue que desde hace muchos años teníamos la intención como de llevarlo a escena ya fuera en un teatro hace muchos años con Kelly y con Wally lo hicimos desde casi 20 años ¿no? y queríamos primero hacer una obra de teatro así como hacíamos las pastorelas dijimos bueno vamos a hacer una escena un teatrito narrando el Nicanopogua en aquella ocasión al final no se llevó a cabo pero quedaron como el proyecto como los inicios de un proyecto que 10 años después tomaron ya nuestros hijos y tú ya sabes que después acabó no siendo una obra de teatro sino un gran musical pero el previo a esto te digo que fue como 10 años antes era la primera idea era hacer un teatro tratando de explicar el Nicanopogua a manera que nos llegara más al lenguaje de hoy es padrísimo entender que este Nicanopogua y como se llama valga la redundancia que aquí se narra pues se explica con letras lo que la Virgen dijo en códice ¿no? y el mensaje a Juan Diego al quererlo llevar nosotros al teatro o ahora al musical justo fue para que lo entendiéramos en este siglo con la manera que nosotros lo hacemos más fácil y al acabar siendo un musical fue porque lo que Ángel explicaba yo creo que en este siglo la música es algo vital para nosotros y lo traemos a todas horas y cualquiera si conoces una nueva canción y la tarareas en dos minutos ya te la sabes de memoria y es una manera muy fácil de memorizar letras o mensajes por medio de la melodía entonces crear música del mensaje de la Virgen se nos hizo algo novedoso y la primera cuestión fue yo saber que hay muchas piezas para la Virgen hemos hecho a través de los años los himnos guadalupanos le escribimos cosas lindísimas a la Virgen le damos las gracias narramos un poco lo que ella vino a hacer que pidió su templo en el Tepeyac en el Cerrito no sé le contamos cosas lindas pero es lo que yo le digo a ella pero no lo que ella me dice a mí entonces lo primero que quisimos buscar fue la canción que nosotros no le cantáramos a la Virgen sino que ella nos cantara a nosotros y dentro de todo el Nikan Mokohua fue buscar de todos los mensajes el esencial y ese venía en la cuarta aparición cuando como dice Ángel cuando Juan Diego se le quiere escapar a la Virgen porque el tío está muy enfermo y entonces pues dice me voy por otro ladito me voy por la lateral para no encontrármela de frente y ir primero con mi tío Bernardino a llevarle al sacerdote o al doctor o lo que fuera y la Virgen se le planta de frente y le da el mejor mensaje ese es el mensaje que yo quise escribir en esta primera canción pero a mí lo que me llena de la Virgen de Guadalupe al haber tenido que estudiar todo esto para escribir la pieza fue que el mensaje es lo más sencillo que hay incluso comparándola con tantas apariciones que tiene la Virgen a través de los siglos y que todas son hermosas y todas son bellísimas y de todos aprendemos algo nuevo creo que el mensaje guadalupano es de lo más sencillo que hay para mí es solamente eso soy tu madre si yo tengo ahorita un bebé o uno chiquito y viene a mí súper aterrorizado o súper angustiado por algo yo lo único que voy a hacer es abrazarlo y luego decir mi hijito tranquilo aquí estoy yo que soy tu mamá tranquilo te protejo aquí estás conmigo no te preocupes yo creo que es lo mismo que vino a hacer la Virgen con nosotros ese es el mensaje principal pero entenderlo entenderlo en su justa dimensión como lo pide con la canción que es no temas esta enfermedad de ninguna otra enfermedad y no dejes que tu corazón se turbe o sea eso se dice fácil pero es un mensaje súper súper profundo si tenemos tantita fe y hacemos que de verdad no se turbe nuestro corazón y entendamos esto que la Virgen Guadalupana nos da pues es maravilloso saber esa protección lo tenemos todo con ella tenemos el camino más cercano a Dios y nunca estamos solos entonces pues si gustan al rato mejor escuchar la canción creo que ahí lo van a entender mejor y muy contenta de estar compartiendo este testimonio muchas gracias Tere gracias de nada bueno Mariel pues oye verdaderamente agradecido contigo que tema me fuiste a dar que día me tocó más glorioso te lo agradezco enorme muchísimas gracias y pues que sigas adelante con esto te felicito es muy importante hacer llegar a todos los rincones de la tierra los mensajes de santidad y los mensajes que te hacen profundamente feliz porque esa es la santidad lo que te hace profundamente feliz no pues muchas gracias a ustedes creo que ahora entendemos más a la Virgen de Guadalupe porque una cosa es ver la imagen y otra cosa es entenderla y pues al conocerla al conocer su mensaje pues así la podemos amar porque nadie ama lo que no conoce Santa María de Guadalupe ruega por nosotros y ruega por México ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hijito mío el más pequeño ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? no estoy yo aquí que soy tu madre ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? hijito mío el más pequeño ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? nada te aflija nada te aflija ni te asuste no temas esta enfermedad ninguna otra enfermedad que no te aturbe que no te aturbe el corazón no soy yo no soy yo tu salud ¿A dónde vas? 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 hijito mío el más pequeño ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? nada te aflija ni te asuste no temas esta enfermedad no temas esta enfermedad una otra enfermedad no te aturbe el corazón no soy yo no soy yo tu salud no temas esta enfermedad no temas esta enfermedad ninguna otra enfermedad que no te aturbe el corazón no soy yo no soy yo tu salud ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? Hijito mío, el más pequeño ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? Bajo mi sombra siempre estás Bajo mi sombra siempre estás Bajo mi sombra siempre estás Bajo mi sombra siempre estás